Preséntanla hoy, pues hacen un ratito el que se van a llevar, con esta opción que les voy a comentar. Número 2, a través del ITSE. La pueden presentar a través del ITSE, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, a la hora que quieran. A través del ITSE es a cualquier hora, 24 horas. No necesitan más que el archivo DAP, DAP, declaración anual de prima, DAP que genere el SUA, que es el que vamos a generar ahorita. Y la tercera es presentarlo a través de la liga directa de riesgos de trabajo. Hay una plataforma en el IMSS, que ahorita se las voy a mostrar, que pueden ustedes adjuntar el archivo DAP. Entonces, son las tres maneras de presentar. Si es que no tienen firma electrónica o está caducada su firma electrónica, etcétera, se meten directamente a la plataforma del IMSS y ahí van a adjuntar el archivo DAP, que es el que genera el sistema SUA, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, entramos al SUA. Al programa SUA, y ahí en el programa SUA, hay un módulo, ahorita que nos pongan cañón, hay un módulo que dice determinación de prima de riesgos de trabajo. Determinación de primas de riesgo de trabajo. Y ahí en esa, donde dice determinación de prima de riesgo, dice calcular los días, cálculo de días y trabajadores promedios expuestos al riesgo. O sea, el sistema va y toma, en base a lo que ustedes estuvieron pagando, en base a lo que ustedes estuvieron pagando en días cotizados, el SUA va y suma esos días de todos los trabajadores por mes, enero, febrero, así hasta diciembre. Ahorita lo vamos a ver. Y me dice, el promedio es 0.9, 14.5, 74.a. Es nada más con un dígito, ¿sí? Es un entero y un dígito. El promedio que va a arrojar, eso es bien importante. No le pongan dos dígitos ni le pongan fracciones. Debe ser con un solo dígito. Claro, en este caso, cuando lo hacen manualmente, cuando lo hacen el SUA, el SUA, lo determina así. ¿Tenían allá otra mesa, no? ¿Tenían otra mesa, no? Que nos hagan favor de allá del… Bueno, no sé si la están ocupando. ¿La pueden poner? Dicenlo así, me hago un ladito y ya. ¿Sí? ¿Quieres jalarla más para adelante? ¿Qué? ¿Cable? Sí, ahorita tengo aquí. Entonces, aquí, aquí en la… Dice cálculo de días. Dice cálculo de días y le ponemos calcular. Y ya. Fue y sumó los días por… Aquí nada más tengo un trabajador. Todo el año tuve un trabajador. Entonces, sumó 31, 28, 31, 30. Es una nómina plana. Trabajó todo el año, cotizó, se pagó. Entonces, ya hice el procedimiento para calcular. Me dice, trabajadores promedios expuestos al riesgo, uno. ¿Sí? Le pongo salir. Luego dice cálculo de la prima. Y aquí me dice nombre de la empresa. Le pongo calcular. Y ya. Fue y determinó el cálculo de las primas. Y me dice, oye, tu prima anterior era de 0.50. La nueva para 2020 va a ser de 0.50. O sea, no hubo aumento ni hubo disminución. Porque no hubo riesgos de trabajo. No hubo casos de riesgos de trabajo terminados. Porque ahorita vamos a ver esos detallitos. Y en ese momento puedo generar, como ya calculó, ¿sí? Con esos dos pasos, puedo generar el archivo DAP. ¿Deseas generar el archivo de la determinación de la prima de riesgo de trabajo? Sí. Ok. La voy a poner en C. La voy a guardar en C. Generación del archivo satisfactorio. Aceptar. ¿Ya me salgo? Y de todos modos, bueno, ahí en la unidad C. Cobranza. Bueno, lo más seguro es que lo guardo aquí. Ahí está. Bueno, este fue el de ayer. Y64.63.599.DAP. ¿Sí? Digo, ustedes ahí le ponen un clic al momento que lo generan y lo va a guardar ahí en la carpeta de cobranza. Ahorita veo porque le puse ahí este. Pero este es el archivo. Este es el archivo que se envía a través de el ITSE o a través de la liga. Ejemplo, nos metemos, ya una vez que tenemos el archivo. Entramos, entonces, al Internet. En este caso, bueno, yo utilizo el Internet Explorer. Adjunto la firma electrónica de la empresa. Y ya dentro del ITSE tenemos lo que es DAP-SUA. Le damos un clic. Y adjunto, le doy clic aquí para adjuntar el archivo. Otra vez me pide mi firma electrónica. Perdón, el certificado. De sello digital o la firma electrónica. La contraseña. Y el archivo DAP. Y listo, enviar. Digo, ya no le pongo enviar porque ayer le envié. Y además le envié intencionalmente porque resulta que mi prima fue igual a la del ejercicio anterior, 0.50. Ustedes lo vieron ahorita. Yo ya traía 0.50 en 2019. Y para 2020 también me da 0.50. Y le envié. Y entonces el Seguro Social me la recibió. El Seguro Social la recibió. Simplemente, pues el Seguro Social no le va a hacer caso. Ahorita les voy a decir por qué lo hice. que no es lo del procedimiento correcto. Riesgos de trabajo 2020. Acusen. Ahí está. Prima declarada. Es la nueva cadena original y sello digital. ¿Sale? Entonces, ¿por qué lo hice? Porque si yo no la presento si yo no la presento, ¿qué va a pasar? El artículo 73 de la Ley del Seguro Social digo, bueno, ya vieron el procedimiento que es bien sencillo. Ya se acabó el curso. Ya terminamos. Entonces venían al llenado de la declaración, ¿no? Ya terminamos. Bien rápido. Ahora bien, aquí en esta parte de la Ley del Seguro Social en este artículo 72 regula esto. que los que tengan menos de 10 trabajadores, o sea, 9, 8, 7, 6, 5, podrán optar por presentar la... podrán optar por presentar la declaración anual o cubrir la prima media que le corresponda conforme al reglamento. Hay empresas que luego tienen 3 trabajadores y no la presentan. Les asignan la prima media. Yo puedo cotizar siempre con la prima media. ¿Sí? Pero no quiero que ahorita a mí me suban a la prima media. Por eso la presenté. Porque ahí dice, podrán optar por presentar. Yo tengo menos de 10. Entonces, 1, ¿podré optar por presentarla? Ya la presenté. Ese es mi fundamento. Oye, pero hay otro que te dice que se te exime. Sí, pero aquí me dijeron que yo podía optar por presentarla o cotizar la prima media. Aquí la recomendación es que si ustedes tienen prima de igual a la del año... Ya para irnos al break. Igual a la del año anterior, yo les sugiero que presenten un escrito siempre y cuando tengan menos de 10 trabajadores. Por medio de la presente, comunico al Instituto Mexicano del Seguro Social. Que mi prima resultó igual por lo cual se me exime de presentar la declaración. Quedando en mi prima mínima o en mi prima tal. Para que no los vayan a reclasificar a la prima media. Porque el Seguro Social no va a identificar si optaron por esto o fue igual. Que aunque el Seguro Social al validar le va a dar la misma... Yo por seguridad les recomiendo eso. un escrito libre. Si ya les dio prima igual y estamos hablando de que tienen menos de 10 trabajadores, hagan ese escrito. Preséntenlo. No va a pasar nada. Y la otra es presenten la declaración. Les dio prima igual, presenten la declaración. Les dio uno y el año pasado traían uno, presenten la declaración. Ahí está, aceptada. A lo mejor el Seguro Social la deja sin efecto. Bueno, pero yo la presenté y estoy manifestando que mi prima... ¿Hay sanción por presentarla sabiendo que no tenía? Pues no. Yo tenía 0.50 y le dije, oye, esta es mi declaración con 0.50. Ah, ¿qué no sabías que estabas eximido? No, no sabía. No sabía, no fui al curso. No sabía que cuando tienes prima igual no presentes declaración. No sabía. Ya la presenté. ¿Tiene algo de malo? No. Te estoy confirmando que mi prima es 0.50. Traía 0.50, voy a quedar con 0.50. En el caso de que, por ejemplo, ya estoy en la baja, que no la llegué a presentar porque ya estoy en la baja, en un momento dado el seguro, por algún misterio, lo subo a la media, ahí sí me la podría aplicar. ¿Cuál baja, perdón? Sí, o sea, que ya estoy yo en lo más bajo de riesgo de trabajo. Hago mi cálculo. No la presento. Bueno, ya está, por decirlo, ese segundo. Es mi caso. Ajá, exactamente ese caso. Pues ya viste ya. Pero si en un momento dado el IMSS, por alguna causa, nada más me la sube a la media, también yo ya no me podría defender por no haberle dicho que seguía en la baja. No, sí, sí, con un escrito de aclaración. Con un escrito de aclaración, te informo que mi prima resultó, claro, ten el cálculo, ten el cálculo, te informo que mi prima resultó y el artículo tal me exime de la presentación. Tú me asignaste a la prima media, me reclasificaste a la prima media por que estás aplicando esto. Sí. Entonces, por lo cual solicito que me apliques y el Seguro Social tiene la obligación de corregirte y ponerte en la prima baja. Ajá, pero sí podría ocurrir que me subiera si previo aviso a la media. Exactamente. Por eso ahorita sugiero, tienes dos, o presentarla o un escrito. Te estás adelantando un hecho y ya a final de cuentas. Y la otra es dejarlo, no hacer nada. Si te dio prima igual, déjalo así. Y ahora, cuando ya te llegaran a notificar, en ese momento solicitas escrito de aclaración. Ahorita nos falta esa parte ya. Ahorita nada más es, vean el llenado. Es rápido. En la página del Seguro Social, ahí está esta plataforma en donde pueden ustedes capturar la declaración y trae una plantilla que es en Excel, que es para que se relacionen los casos. Yo lo veo más complicado, la verdad es que no lo he utilizado. No lo he utilizado, pero es sencillo, me pide los datos de la empresa y adjuntar el archivo en Excel de los riesgos de trabajo terminados. Ahorita vamos a ver, nos falta ahora la parte de las tripas, esta es la presentación, pero hay que ver la otra parte. La parte importante, hablar de los ST1, de los ST2, ST3, ST7, ST9, todos esos formatos que se generan en un accidente, en una enfermedad y que a final de cuentas hay que estarlos capturando aquí. Bien. Por ahí me hicieron una consulta en línea, ahorita la voy a contestar previamente, después de que veamos esta parte, porque es relacionada a esos formatos que se generan y que entrega el instituto. ¿Sí? Vamos a... Vamos a... Digo, hemos platicado de todo un poquito, de la declaración, nos falta ahí capital y multas, pero creo que hay cosas importantes antes que esto. Ahí tienen la normatividad que ya la cité, ¿verdad? Ya platicamos ahí de cuando es por primera vez todo lo que... De ese formato que hay que llenar, el ARP, PM, Aviso de Registro Patronal Personas Morales, Aviso de Registro Patronal Personas Físicas, ¿sí? Aviso de Modificación en el Seguro de Riesgos de Trabajo. Entonces, eso es para cuando hay un cambio. Todos esos formatos están publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de noviembre de 2015. Todo esto deriva de la Ley Federal de Trámites, de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, de ahí nace todo esto. Platicamos del artículo 196 del Reglamento de Afiliación en donde tienen que buscar la actividad para cuando se inscriban por primera vez o cuando cambien de objeto también tienen que volver a reclasificarse. Este es el catálogo de actividades. existe un catálogo también en el SAT. Es algo similar. La verdad es que allá no hay divisiones sino es un catálogo también de todos los servicios y todo lo que hay que manejan las empresas. Ahí también digo hay muchos temas de cuál platicar. Oye, cuando el registro patronal ¿cuántos registros patronales puede tener una empresa? Muchos. Los que quiera. ¿Sí? Realmente el otro día me consultaba una empresa oye, fíjate que yo no sabía di de alta una empresa y después de seis años me cambié de domicilio. Me cambié de domicilio pero sigo siendo la misma empresa. Me cambié de un estado a otro estado pero sigo siendo la misma empresa y yo fui medir de alta con la misma prima que venía manejando. La misma prima de riesgo de trabajo. Y seguía manejando todo igual. Entonces, a final de cuentas aunque le asignaron otro número de registro patronal el instituto ya le notificó que la prima media que le corresponde es tal y no lo que está pagando. O sea, tiene diferencias y prácticamente esto desde el año del año pasado desde agosto hasta la fecha ya tiene diferencias porque él no sabía que cuando una empresa presenta un cambio de domicilio es muy diferente. Allá tiene que darse de alta nuevamente como si fuera una empresa nueva como si fuera algo diferente. Entonces, ya él ya tuvo que presentar ya ahorita ya tuvo que presentar el registro sí lo obtuvo todo bien pero se clasificó con la misma prima que tenía en la otra entonces es totalmente diferente. si aperturas una sucursal o establecimiento en otro lugar tienes que darlo de alta registrarlo ante Hacienda es un cambio de domicilio o vamos a una apertura de sucursal o establecimiento pero para efectos del seguro social es una empresa nueva y hay que presentar todos estos avisos como si fuera entonces ya va a tener dos registros patronales la ley dice claramente registro patronal por cada entidad o cada municipio en donde tengas centros laborales ¿sí? O sea, aunque nada más abriera una nueva empresa bueno, no una nueva empresa una sucursal en la cuadra de enfrente tendrá que y obtenga un registro patronal por ese nuevo domicilio él aplica otra prima de riesgo por decirlo ¿se puede dar cuando estás digamos ahí en la avenida ¿cómo se llama? Río San Joaquín creo que se llama Río San Joaquín está Ingenieros Militares y ahí hay una calle divide ¿no? Naucalpan Estado de México y la otra es Ciudad de México digo, ahí va a tener dos registros patronales bueno, aquí sí hablamos de que pasamos de un estado a otro pero por ejemplo en el mismo Ciudad de México que tenga una sucursal en Venustiano Carranza y tenga otra en Xochimilco los registros patronales se dan por entidad aquí puedes tener varias sucursales varias franquicias en todo lo que es la Ciudad de México y es un solo registro patronal pero como dicen si traspaso el estado ahí sí me podrían determinar la ley que es claro por cada entidad o municipio diferente es un registro patronal si están todos dentro del mismo ejemplo de Nuevo León San Nicolás de los Garza mismo Monterrey y todo eso es un solo registro patronal bueno es un solo registro pero ya entre los municipios ya va teniendo otro registro patronal ¿sí? entonces ¿cuántos registros patronales puedes tener? varios varios ¿sí? o puedes tener uno solo a nivel nacional número de registro patronal único vas y solicitas ante el instituto que te consolide todos los registros patronales para que te asigne uno solo y con uno solo tienes registrado a todos los trabajadores lo que pasa es que hablar de registro patronal es hablar de muchas cosas porque yo les puedo decir que incluso yo puedo tener una sola empresa aquí y tener trabajadores contratados en todo el país y en todo el mundo con un solo registro patronal ¿cuál es la obligación? pagar darse de alta pagar ¿sí? el seguro social que me va a discutir si le estoy o sea tengo dados de alta todos los trabajadores a los 5 mil a nivel nacional los tengo dados de alta con este domicilio ¿sí? y estoy pagando las cuotas ¿qué creen que pueda pasar? nada esto lo hemos hecho en algunas empresas donde oye que es que nunca he tenido tengo sucursales tengo establecimientos pero nunca los he registrado nunca he dado de alta todo lo pagas aquí sí ya para impuestos locales es otra cosa ahí sí ya pagamos de manera diferente pero para efectos del seguro social se puede tener un solo registro patronal pero para no confundirlos hay que hacer lo que marca la ley tener un registro por cada entidad o municipio ¿sí? y entre delegaciones no es una sola sí por favor contador es posible yo tengo un registro patronal de la Ciudad de México y me trasladé para el Estado de México el giro es el mismo todo completamente lo mismo lo hice en el inter de septiembre ¿es posible que yo traslade mi accidentabilidad al nuevo registro patronal? sí a discreción del instituto solicita solicítalo por escrito sí de hecho estoy en el proceso en el proceso de traslado precisamente de ¿por qué? porque yo en la Ciudad de México tenía una prima la media 3.5 y a la apertura del nuevo registro patronal automáticamente por el giro soy metal mecánico me elevó a la máxima que es 7 entonces pues ahí tengo diferencia en cuestión de pago de riesgo entonces nada más la pregunta es si es posible trasladar la accidentabilidad al nuevo registro claro pero solicítalo a través por escrito y directamente al consejo consultivo ¿tarda el proceso? sí te recomiendo que empieces a pagar con la prima media y hay mucha posibilidad de que te resuelvan de que si es la que continúes con la misma prima que te atraías y en ese momento ya solicitas la devolución ¿cuánto tiempo puede tardar? digo todo dependerá de cómo elaboraste ese escrito y a través de qué oficialía y también tiene que ver con los accidentes que hayas tenido anteriormente por eso va a ser a discreción pero lo más importante en un proceso de cambio así como dices ya me fui de aquí ya no estoy aquí en la Ciudad de México ¿sí? o sea me dijiste me trasladé no me dijiste abrí una sucursal así entendí que te fuiste de aquí te fuiste allá ahí lo que tienes que cuidar es que no tengas trabajadores en estado de incapacidad es que eso fue lo que sucedió yo quiero cancelar precisamente el registro patronal no lo puedes cancelar porque tenía personal este incapacitado entonces ya me liberé de personal incapacitado ya automáticamente ya no tengo trabajadores activos en ese registro y ahorita con el tiempo encima pues ya nada más me queda una semana ¿no? ¿qué es lo recomendable? tengo la accidentabilidad hasta septiembre que con el registro patronal de la Ciudad de México y a partir de septiembre del día siguiente que di de alta a todos los trabajadores en el Estado de México es recomendable declarar la prima digo afortunadamente bajo mi accidentabilidad bajo la prima es recomendable mandar la prima con la Ciudad de México digo está en proceso de cancelación en la Ciudad de México ¿la nueva empresa cuándo la creaste? en septiembre no de hecho es la misma empresa nada más por domicilio fiscal no 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 para efectos del seguro social es la nueva empresa ah ok sí me supongo que fuiste y registraste ¿a qué lugar te fuiste? ¿al Estado de México? al Estado de México ¿te registraste como nuevo? sí te dieron un número de registro patronal diferente correcto ¿cierto o no? sí por eso le llamo como nueva ok esa empresa no presenta declaración anual sí la empresa anterior tampoco presenta declaración anual bueno aunque haya tenido el incapacitado cerrado todo el año así es pero ya no tienes trabajadores ya no hay sí ya no tienes trabajadores te voy a decir por qué porque se supone que tú ya nomás estás esperando a que bueno a que terminen las incapacidades así me dijiste sí de hecho ya terminaron en enero ya terminaron en enero ya está ya está automáticamente en cero no presentas declaración de la anterior no se presenta así es no se presenta pese a que no pese a que no te voy a decir por qué pero es con un criterio propio porque de todos modos para qué le vas a presentar si ya no vas a tener trabajadores con el afán bueno pensando porque ya no vas a tener trabajadores pero si de momento vas a revivirla o algo así digo porque ya cuando estamos ante ante hacienda si tú ya tienes un proceso de disolución y de liquidación con seguridad yo te digo ya no la presentes porque ya iniciaste el trámite para bueno es que me estás diciendo me fui de aquí para allá cambié el domicilio con el cambio de domicilio bueno yo no voy a estar aquí voy a estar allá sí entonces ya no tiene caso porque ¿quién te la va a requerir aquí? nadie ya no existes aquí te trasladaste ya no tienes domicilio aquí ¿quién te la va a requerir? no te la van a ir a requerir ya le dicen oye me debe la declaración de allá sí me debe la declaración digo desde mi punto de vista yo no la presentaría bueno y la sugerencia es ¿para qué me va a servir? perdón manejaba aquí la 3.5 y la de allá la 7 ¿cuál manejo? allá la 7 ¿la sigo manejando? sí mientras mientras metes ese escrito que te estoy comentando y que me respeten la prima pero ese escrito se debió haber metido desde el año pasado desde que te registraste allá si ahorita me dices oye lo quiero presentar ya lo puedo presentar ahorita ya no la respuesta es no ya no se puede ya no no porque ya aceptaste o sea ya llevas tantos meses pagando la prima bueno no sé con qué prima seguiste 3 con 7 es decir la recomendación del personal de IMSS fue paga con la 7 cuando se haga el traslado de tu accidentalidad vamos a hacerlo más práctico en la nueva empresa me supongo que te llegó la cédula de septiembre es correcto octubre, noviembre ¿qué porcentaje llegó? ¿te llegó? ¿de 3.5? no, de 7 ¿de 7? ¿y pagaste con 3.5 en el SUA? no, con 7 ¿con 7? sí ya posterior me recomendaron que cuando se hiciera la aclaración de la prima eso se podía acreditar ¿eso se debió haber hecho? ¿habiera procedido? digo ahorita lo puedes intentar o sea en un escrito de desacuerdo pero hay plazos hay plazos aquí el problema es que tú ya lo aceptaste digo si yo fuera el consejo consultivo te la negaría esa disminución ¿por qué? porque a final de cuentas tú ya lo aceptaste ya van varios meses que ya pagaste con esa nueva prima ¿ya se entiende que la acepté? al pagar con esa prima así es así es ok sí, sí porque ahorita vamos a ver los procedimientos cuando estás en un en una aclaración medio de defensa aclaración escrito de desacuerdo recurso de inconformidad y demanda de nulidad son esos cuatro medios de defensa que te permiten en estos temas yo en ese sentido como ya escuché que escuchando esto de que tú ya vienes pagando con la nueva en automático el seguro social hay muy poca probabilidad que te diga que si vamos a regresarnos y provocar un saldo a favor desde mi punto de vista lo va a resolver este desfavorable para tu empresa ¿sí? pero si esta consulta la hubieras hecho bien en el procedimiento cuando te diste de alta ya en ese momento que te das de alta tú tienes ahí cinco días hábiles para consultarle al seguro social si es correcto el procedimiento que estás utilizando y ahí meter esta consulta y el seguro social te tiene que resolver inmediatamente ok ¿sí? a nada más esperar que me quede sin trabajadores en el registro de la Ciudad de México y aunque tenga ya activos en el estado no, no en el momento que te registraste allá en ese momento se mete el escrito si nosotros lo hemos hecho así cuando nos dicen oye ya me voy a ir a otro lugar ah espérame déjame preparar todo el terreno ¿sí? porque nos ha tocado en que nos dicen no e incluso se los se los este anotamos ahí ok tú me estás pidiendo el servicio para que te traslademos a otra empresa te hagamos toda la estrategia pero aquí hay que esperar hay que seguir presentando declaraciones por los trabajadores que están en estado de incapacidad bueno las cédulas si las cuotas sobró patronales pagan algunas estamos de acuerdo entonces hasta y así hasta que ya se muchas veces nos vamos hasta dos años porque hay incapacidad permanente parcial o incapacidad permanente total nos vemos en el próximo